Para unir los motivos flor entre sí, vamos a tejer hasta el tercer pétalo, aquí vamos a tejer el punto picot y a su vez vamos a unir al otro motivo, o sea el primer motivo ustedes lo tejen todo entero y a partir del segundo lo tejen hasta aquí, aquí tejen 1 cadena, otra cadena, o sea 2 cadenas y ahora enfrentan revés con revés y vamos a introducir la aguja por el medio del punto picot del otro motivo y sacamos el punto, lo pasamos por aquí y aquí ya tenemos 3 cadenas, sí, vamos a tejer 1 cuarta y 1 quinta para formar el picot, ahora con 1 punto raso vamos a picar en la segunda cadena, de esta forma y vamos a tejer la última cadena, aquí ya hemos unido punta con punta, aprovechando el punto picot, ahora vamos a tejer normalmente el próximo pétalo picado en el siguiente punto, 1, 2, 3 puntos altos, incompletos, con una lazada los cerramos, ahora aquí debemos tejer 3 cadenas, recuerdan que entre pétalo y pétalo hay que tejer 3 cadenas, bueno aquí vamos a tejer 1 y la segunda vamos a introducir la aguja por el medio de las 3 cadenas del otro motivo, o sea introducimos la aguja, la sacamos y tenemos la segunda cadena, ahora tejemos la tercer cadena y aquí ya nos queda la segunda unión, o sea la primera fue en la punta del punto picot, la segunda en el primer arco de 3 cadenas, la tercera va a ser en el segundo arco de 3 cadenas y la cuarta en el otro picot, una vez que hemos tejido las 3 cadenas tejemos cerramos el próximo pétalo normalmente picado en el próximo punto, 1, 2, 3, con una enlazada cerramos los 3 puntos, ahora tejemos 3 cadenas, tejemos la primera y la segunda introduciendo la aguja entre las 3 cadenas del otro motivo, sacamos y ahí nos queda formada la segunda cadena ahora tejemos la segunda cadena, ahora tejemos la segunda cadena y continuamos tejiendo el próximo pétalo picado en el próximo punto bajo aquí salte un punto sería aquí un punto alto incompleto dos puntos altos incompletos y 3 puntos altos y 3 puntos altos incompletos ahora con una lazada cerramos todos los puntos y vamos a tejer el punto picot vamos a tejer 2 cadenas 1, 2 y la tercera ahora vamos a tejer la segunda cadena vamos a tejer la aguja por el medio del punto picot del otro motivo sacamos el punto deslizamos y nos quedan 3 cadenas vamos a tejer 2 mas 1 y 2 y ahora vamos a formar el punto picot con un punto raso picado en la segunda cadena de esta forma tejemos por último otra cadena y ahora vamos a continuar tejiendo el motivo normalmente hasta finalizarlo y aquí nos queda la unión perfectamente prolija ¡Gracias!